Contigo a mi lado en esta mentalidad En los que si de momento te encuentras conmigo Me siento menos solo El simple no black De gesto de escucharte sin interrumpirte Por haberte preguntado que tal va tu día Bendiciones siempre pido Me siento más que al millón Por cien veces cien Por esos grandes detalles Para este vato pequeño sin significante Sin valor padre Esto para la mayoría de las multitudes Por tu amor más acompañado Aunque termine imputado Al ver la hora marcada en el reloj Aunque me quiera hacer la maldad El no entender que sigues estando aquí sin estar Porque sé que me llevas contigo Te llevo conmigo Sabiendo que no estás presente Cuando te encuentras ausente Siento tu calor con tanto amor Porque eres mi jeva Aquí muy cerca es de mi Eres mi lady Mi reina Te siento encostado Y no olvides que siempre te diré Lo mucho que te amo Mi llora Como quisiera Que no te marcharas Como quisiera A mi mena hermosa Que conmigo te quedaras No me agüito Pues un día de mañana En corto cuestión de segundos Armamos el plan Pa' ver No estoy tranquila Y yo nervioso Déjamela Me veo como me escabullo Mientras tú ves Como te desafanas Llamas Mi número Con el nombre de contacto Guardado Tu plan de escape Mi niña Tu hombre Ambulancia Soy tu contacto Favorito Como tú 911 Sin ser bombero Llego rápido Buscándote Con mi super Al pato de perro A salvarte Con mi amor Del fuego Sin ser policía No encontrar Escenas del crimen Practicamos como En años pasados Nuestros cuerpos juntos Bien rico Fumados Bien medicados Por esa plantita De la que se enamoró Eres Peter Man Ese tal hombre Araña De nuestra querida Mary Jane Tu calor Emanado de tu cuerpo Junto al mío Nos pide a gritos Que recordemos Lo rico que sentimos Cuando hicimos Bajo nuestro consentimiento Lo estupro Volviéndonos Inseparables Para ambos Hasta la muerte Por eso Cuando chingamos Bien feliz Que nos nos quedamos Porque volvemos De este amor Convertido en su fruto Más que vitalicio Eres una mujer Que ha construido Con tus bellas manos Este hombre Que tanto amas Cuando te veo Con más frecuencia Puedo ofrecerte Más que mi tiempo A cambio Evitas que Con la rutina De mi vida Como la de los demás De lo más aburrir Y no pensar En cómo de mis maneras Puedo complicarme Si no te veo Aún más La flor y la existencia Pensar en el amor Que te tengo Vuelve mi día En el más ameno Como avión Sin pasajeros Es peso ligero Con tanto Picho problema Que semana con semana Mes con mes Año tras año Tengo que soportar Meditar Para no Por impulso Reaccionar Envuelto Entre tantos líos Casi Como demonios O aterradores Murmullos Que me visitan A querer Como un vato Mi cadera Hacemos reventar Pero pensar en ti Mi amor Pensar en ti Por un ratito Mi niña única Pensarte Por un minuto Con bandera De pendejo Si así lo quieres ver Con tu amor Hay días Que los problemas Ya no me hacen Llegar al diminuto Y patético Destrucción Contigo a mi lado En esta mitad Y te hacemos Que si de momento Te encuentras conmigo Me siento menos solo El simple en hablar Te he estado Escucharte Sin interrumpirte Por haberte preguntado ¿Qué tal va tu día? La bendición Siempre pido Me siento más Que al millón Por cien veces cien Por esos grandes detalles Para este vato Pequeño Sin significante Sin valor Para el resto Para la mayoría De las multitudes Por tu amor Más acompañado Aunque termine Emputado